Es día de foto oficial, día de madrugar, a las 7.15 en el estadio, cambiadas, peinadas y bañadas. Y acompañándome a mi amiga en su primera foto oficial, bueno y había venido en otra. Me siento muy guapa. Fosco Fosfis, ya traigo yo una manda con las uñas, loquillas. No, es que yo no sé por qué me vas a levantarme tan temprano, me almorcé. A estas horas no se puede tomar fotos. Hello, ya estamos listos para la foto oficial. ¿Qué onda? Estando quitando la chamba. ¡Eso! ¡Ahora sí! Yo con mi camarita. ¡All right, all right! ¡No puedo abrir los ojos todavía, no sé si voy a salir en la foto, pero al 100. ¡Hola! ¡Hola! Bien, estoy aquí esperando un poco. Estábamos en unas tomas para mi amiga. Material para Instagram. ¿Qué onda? Mira, a la vez me persigues, hasta me das como que... ¡Hola! Entonces aquí, yo aquí. ¡Sí! Sí, dijo. ¡Sí! ¡Con él! ¡Con él! ¡Sí! ¡Con él! ¡Con él! ¡Con él! ¡Con él! ¡Hola! Sí. ¡Gracias!